y bueno qué tal crasquarnianos y crasquarnianas bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión estamos aquí nada más y nada menos para enseñarle a cómo registrarse en only fans como saben only fans es un sitio donde se puede vender contenido exclusivo no voy a explicarle sobre qué pueden hacer por alguno venden un número de loterías otro entre otras cosas y otros pues ya saben que entonces pues para ir registrarse en only fans para abrir una cuenta es muy sencillo simplemente tienen que dirigirse a only fans puntocom como pueden ver le voy a dejar este enlace en la descripción del vídeo lo copio rápidamente para dejárselo y bueno una vez vayan a este enlace que le voy a dejar ahí en la descripción del vídeo y puede que en el primer comentario lo voy a dejar ahí en la caja de comentario simplemente seleccionan con que quieren registrarse si con twitter o con una cuenta de google yo les recomiendo seleccionar con una cuenta de google pero si tienen twitter vamos pues háganlo con twitter vamos a darle aquí también podríamos poner un correo electrónico y una contraseña y luego verificar pero es mejor hacerlo rápidamente con una cuenta de google que es nuestro correo y todo mundo tiene una cuenta de google en su celular así que bueno pues vamos a darle inicio iniciar selección con google en caso de que quieran hacerlo así pues si no lo hacen con las demás con las con las demás y no habrá problema entonces ya una vez esté cargando esto pues esperamos a que cargue y se preguntarán es gratuito crear una cuenta aquí en only fans claro es gratis lo que no es gratis es suscribirse a lo que son contenidos de otras personas ya que ese contenido pues obviamente esas personas los venden así que la suscripción cuando haces una suscripción tendrás que pagar un monto por la suscripción y un monto mensual por el contenido exclusivo que esa persona vende ya sea de lo que sea independientemente así que ahora esperemos a que esto cargue ahora tal y como podemos ver lo único que tenemos que hacer es seleccionar la cuenta con la cual queremos registrarnos en only fans entonces seleccionamos la que queramos en este caso pues yo voy a seleccionar una de la que de las que tengo aquí y pues selecciono y una vez le haya dado la cuenta esto comenzará a cargar y le digo que con una cuenta google es mucho más fácil porque no tenemos que hacer más configuraciones tales como verificar la dirección de correo electrónico cuando nos registramos y bueno es mucho más fácil así entonces estamos en inicio dice que no se ha encontrado nada y bueno ahora sí comenzó a cargar se supone que ya nuestra cuenta de un infán al hacer esto fue creada entonces pueden ver aquí la interfaz de usuario que podemos utilizar entonces podemos ver que aquí dice gratis puede que haya contenido gratis aquí en el infán o puede que no porque bueno no nunca había entrado es la primera vez que me he creo que entro pero no voy a entrar ya saben por qué porque esto es un vídeo para youtube y no puede entrar a ese tipo de contenido entonces bueno vamos a darle aquí debajo este símbolo significa que esto es nuestro perfil aquí podemos pues ver que tengo cero fans y estoy siguiendo a cero personas aquí donde hice mi perfil bueno entonces podría ir subiendo fotos entre otras entre otras cosas y aquí podría añadir tarjeta añadir banco para recibir dinero y la tarjeta para suscribirse en las configuraciones y estas otras cosas bueno las demás cosas les explicaré en vídeos de una lista de reproducción de only fans ya que éste simplemente fue como registrarse en only fans y ya eso fue cumplido esto fue crash war tutoriales y espero que les haya gustado el vídeo sin más preámbulos y que me despido hasta la próxima y deja en la caja de comentarios cualquier duda cualquier inquietud no no no